La clave oculta, con Miquel Figueroa. Nuestro siguiente invitado es un médico convencional, poco convencional. En los últimos tiempos, y por razones que él mismo nos contará, se ha propuesto tender un puente entre los mundos de la medicina convencional y la medicina natural o alternativa. La editorial Luciernaga ha publicado Entre dos aguas, un libro que combina la narración de la experiencia directa del autor con sanadores alternativos y una amena aproximación científica a sus supuestos logros. Saludamos al doctor Francisco Barnosell, licenciado en medicina y especializado en el diagnóstico de enfermedades neurológicas a través de la electromiografía. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bien, te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. Además, especialmente esta semana, porque después de la entrevista en La Vanguardia, creo que te han dejado poco tiempo, ¿verdad? La verdad es que estoy colapsado por todos los frentes. No sé si tuve la suerte o no, yo creo que sí, de salir en la contra de la vanguardia. La señora Ima Sanchi me hizo una entrevista y desde entonces parece que haya habido una revolución. Una revolución en el sentido de que los números, de las cifras, de la gente que me ha contestado, me ha enviado e-mails, que ha entrado en mi blog, pues son astronómicos, ¿no? Y parece ser que la repercusión de esa información social y de todo, inclusive médica, pues es bastante trascendente a la vista de todos los inputs que me llegan, ¿no? Una información que llama la atención, que es controvertida, vamos a ir viéndolo, que choca de frente muchas veces con las ideas establecidas hoy en día en la medicina. Bueno, yo te quería comentar, bueno, comenzar, si más no, preguntándote por tu carrera médica. ¿Por qué no eres médico desde ayer, verdad? Llevas unos cuantos años en esto. Llevo un montón. Llevo un montón. Acabé muy pronto la carrera de medicina con veintipocos años y entonces hasta los treinta me dediqué a viajar por todo el mundo por los mejores hospitales de la época para, en fin, hacer mi especialidad, ¿no? Y entonces estuve en el Hospital Civil de Strasbourg, en Francia, y después también en el Carolina Hospital de Estocolmo, y otros muchos más. Estos dos quizás son los que estuve más tiempo. Y, bueno, durante años pues fui haciendo mi especialidad, que de hecho tengo tres especialidades, la más importante es la rehabilitación, que es donde empecé, y luego fui haciendo cosas que me interesaban de neurología y neurofisiología, ¿no? Al final acabé haciendo electromedagía. Bueno, al final no, al principio, porque no era médico y, como mi padre, que también era médico, tenía una máquina en su consulta, pues ya jugaba con esa máquina para hacer diagnósticos. O sea, que no estaba en primera medicina y ya sabía hacer las pruebas. Esa es la realidad. Lo tuyo, dime, dime, perdona. No, no, y esa ha sido mi base, ¿no? La base científica mía es ser especialista en electromedagía, y de las cuales he hecho, pues, a lo largo de toda mi carrera profesional, pues más de 100.000, que se dice pronto. De una. Son más de 40 años haciendo esta especialidad, que es una técnica de diagnóstico neuromuscular, ¿no? Cuando era más joven que estaba en el Hospital Clínico de Barcelona, pues, publiqué, pues, diferentes trabajos y capítulos de algunos libros que se publicaron hasta que llegó un momento que dejé la medicina pública y me pasé a la privada y actualmente, pues, tengo varias consultas en diferentes clínicas de Cataluña hasta que llegó un momento hace unos pocos años, 8 o 9 años, que me interesé, pues, en temas de la medicina alternativa, medicina natural o, digamos, la medicina no convencional. ¿Qué te lleva? ¿Cómo comienza esta relación tuya con este tipo de medicina? La relación, es curioso porque en la entrevista empieza con la primera frase que dice el hijo de la portera tenía un cáncer, ¿no? Sí. Y escogí este caso porque para un médico que no trabaja en oncología, como yo, los pacientes vienen y se van y les pierdes la pista. Y más para mí que hago, digamos, técnicas de diagnóstico. El paciente viene y se va, no continúa siguiéndolo normalmente, a no ser que sea una segunda visita, ¿no? Entonces, ¿dónde tienes acceso tú a un paciente de este tipo de patología? Pues, normalmente, cercano a ti. La familia, amigos. Es la única manera que tienes, como todo el mundo, ¿no? Que tiene un amigo, pues, que tenga una enfermedad de estas desastrosas, ¿no? Y pasó esto, que la portera, pues, como era médico, me hacía consultas, las típicas consultas de pasillo y me pregunta, pues, cosas sobre su hijo, que tenía un cáncer serio. Al poco tiempo, pues, lo veo mejor y pasado un año todavía estaba vivo y con lo que me explicó ella, pues, la verdad, yo no veía que aquellos pudiesen seguir adelante, ¿no? Y, la verdad, me vi al chaval y vi que estaba bien. Y, entonces, me interesé por el caso. Le pedí un poco de información médica. Me dio algunas pruebas y vi que se había curado y que no había autorizado la medicina convencional, sino que había estado, pues, en manos de sanadores. Y eso fue la espoleta para empezar a interesarme lejanamente de este tema, ¿no? Lejanamente, porque me interesaba un poco así, por curiosidad. Sí, cuentas en el libro, además, que, bueno, que ya un poco atrás, supongo, entiendo, en tu juventud, pues, tuviste alguna experiencia un poco que te llamó la atención, si más no. Sí, siempre, siempre, desde siempre me ha perseguido. En el libro lo explico, ¿no? Siempre, todos, que yo creo que todos más o menos conocemos a alguien que haya hecho alguna curación alternativa, ¿no? Con, digamos, con el sanador del barrio, gente que te dice, ¿no? Oye, mira, este lo hace muy bien, le pone las manos, el otro te da unas hierbas, o... Siempre hay cosas que te persiguen a lo largo de tu vida. Lo que pasa es que hay un estético total, 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 absolutamente. Hasta que hubo dos personas que en mi vida, pues, digamos, me apoyaron en un momento determinado y me dijeron cosas que me hicieron cambiar un poco el chip. Una de ellas fue mi prima Marta, que me explicó cosas y me decía situaciones que iban a ocurrir a través de un trance que tuvo ella, que luego se cumplieron, tal cual, y eso me hizo creer. Y luego, pues, otra persona que sale en el libro que se llama Luz, y que también hace cosas de sanación, tratamientos de sanación y de media unidad. Y esta persona me conectó con, a través de su ONG, tiene una fundación. Y dije, es la presidenta de una ONG que se llama Abriendo Caminos, que es para alimentar a los niños con pocos recursos del Perú, exactamente de la zona de Chiclayo, en el norte, y ella les da, pues, tres comidas al día, a través de la fundación que ella dirige, y recaudando fondos. Entonces, yo le ayudé en un viaje que hizo, a Perú, y fui como médico, y allí, pues, me puse en contacto con gente de estas calidades, ¿no? Digamos, sanadores, chamanes, y tuve acceso. Ahí es donde empecé a conectar con gente que hacía una medicina no convencional. Hablaremos de ello un poco más adelante, si te parece, porque me gustaría preguntarte por las primeras... Bueno, ¿cómo lo llevaste? Porque desde el principio tengo entendido que lo llevaste, o lo hacías en silencio un poco, ¿no? Tu investigación era un poco clandestina, por decirlo así. Lo hacía, bueno, en silencio, la verdad es que bastante en silencio, porque ni siquiera mis allegados lo sabían, ¿no? Mis amigos, inclusive médicos, pues, desconocían absolutamente el tema, ¿no? Eso me dio lugar a través de una amiga que me decía, oye, cuéntame cosas, estos viajes que haces, estas cosas, se llama Rosa. Y a través de ella, pues, se me ocurrió, en vez de enviarle mails, pues, montar un pequeño blog para amigos, ¿no? Y ese blog, pues, en poco tiempo pegó un boom enorme, y al cabo de un año había más de 20.000 entradas, ¿no? ¿Lo enseñas a tus amigos? Entonces, explicaban ese blog, lo explico todo, y el nombre de ese blog, pues, de momento me busqué un nick que era Paco La Cueva. Sí, Paco La Cueva, entonces pueden buscar en Google. Se llama pacolacuevatodoseguido.blogspot.com Y ahí pongo vídeos, pongo fotos, la ventaja es que, como es multimedia, pues, puedes ver todo tipo de situaciones con fotos o vídeos que he puesto, pues, que me están sanando a mí o a otros, los chamanes y los sanadores, y esto, pues, hacer interactivo, pues, es muy interesante, porque lo puedes ver en directo y se me ve a mí, pues, con el chamán, el sanador, haciéndome, pues, sanar, curaciones de cosas determinadas, y esto, pues, a cierta credibilidad, porque lo ves en directo, ¿no? Cuentas que hubo un momento en que reuniste a tus colegas de profesión, a otros médicos, y les enseñas, bueno, tu blog y tus cosas, ¿no? Les cuentas un poco por dónde está... Sí, les llamo y les digo, oye, que tengo a casa que tengo algo que enseñar. Sí. Es muy curioso. Entonces, lo típico, ¿qué es, qué es? ¿Qué vas a hacer una cena, una comida? Y yo digo, no, no, no os lo puedo explicar. Venid y lo veréis. Entonces, había amigos médicos, amigos que no eran médicos, como Alex, que un poco más y se cae en el sofá cuando empezó a pasar los vídeos con el sanador con las manos dentro y flotaba sangre por los lados. Sí. Y entonces les enseño, se quedan alucinados, primero por la fuerza de las imágenes que pasó, y luego, pues, por lo que significaba, ¿no? Un médico clásico como yo, que lleva un mil años aquí de experiencia normal, ¿no? Que de pronto se habrá, pues... Se ha vuelto loco. Una cosa tan... Se me ha vuelto loco, ¿no? Sí. Paco, estás muy loco. Si mi padre, que era médico, ya no está con nosotros, levantase la cabeza, siempre dice a mis amigos que hubiese cortado las orejas, porque no podía imaginar que su hijo, pues, hiciese una investigación de este tipo, ¿no? Claro, claro. ¿Esa fue un poco, entonces, la reacción de tus amigos y colegas? ¿Se ha vuelto loco? La reacción hubo de todo. Sí. Digamos que, quizá porque me conocen, saben que soy muy serio en el trabajo, pues, decía, no, ¿por qué lo dices tú? Porque si no, no me lo creo. Y estaban las opiniones un poco divididas al principio, pero no pasó ni siquiera tres semanas que tuve la suerte de que vino uno de los sanadores, Alex, que es el hipino, y vino a un centro que hace curaciones, y más de uno quiso venir a verlo en su propio tiempo. Con lo cual, si no quedaron convencidos, al menos practicaron ese respeto hacia las ideas de otros, aunque no sean las suyas. Y respecto a la... Había de todo, había hombres, había mujeres, y las opiniones estaban, digamos, un poco divididas al principio, y luego, pues, ya hubo un apoyo bastante importante de cara a lo que yo estaba haciendo, aunque no creyeran en ello. Lo importante en la vida, yo creo que es el respeto. Y tú puedes tener ideas diferentes de otros, pero hay un respeto que te obliga a mantener unas formas y poder dialogar con las personas, porque si no, si entra la humillación, y la vejación, y el insulto, pues, es imposible, no avanzamos. Claro, claro, claro. Bueno, estamos acostumbrados, o nos vamos acostumbrando cada vez más en Occidente a cosas como la acupuntura, a lo mejor el Reiki, están cada vez más aceptados de alguna manera, incluso se están llevando a algunos hospitales, se están aceptando como terapia complementaria, pero tú hablas de un sanador, un sanador energético, que me gustaría que me explicases qué significa esto, Alex, que hace una serie de cosas, que es lo que comentabas, ¿verdad?, que se ven los vídeos, que introduce, o al parecer presuntamente introduce sus manos, y saca algo de allí, hay como una cosa muy espectacular, ¿qué es esto de la sanación energética? Mira, Alex, hace muchos años, ya con un programa de Jiménez del Oso, no sé si te acuerdas, hace muchos años, yo era muy joven, que lo estaban a las 12 de la noche, porque era un programa un poco así especial, y no lo hacían a un horario convencional, y ya salía entonces, imagínate, te hablo de hace 40 años, y hacía lo mismo que hace ahora, y Alex, que es un sanador energético, tiene la capacidad y la cualidad de poder materializar cosas o situaciones, ¿esto qué significa? Que él practica este tipo de técnica, en el cual introduce esas manos en el cuerpo, una la deja, pues, digamos, en la parte de la piel, y la otra, pues, la que extrae, pues, unas sustancias, que pueden ser filamentos o coágulos, de diferentes colores, en los cuales él dice que es capaz de materializar esa energía negativa que existe en la parte dañina del cuerpo, y la extrae. Él no extrae el tumor o lo que está, digamos, que sea dañino, lo que hace es, le saca la vida, tal como lo dice él, a esa parte que está patológica, ¿no?, que es patológica. Sí. Yo, haciendo la aproximación, pensando después de las cientos de operaciones que he visto hacerle, imagino que le saca, pues, como si fuese la carga eléctrica que todos tenemos en cada órgano. La condensación, a lo mejor maligna. Es como si lo condensase, y es capaz de sacarlo fuera, al exterior. Otra cosa es cómo hace esa transducción de pasarlo de dentro a fuera, ¿no? Y eso, por más que no veas que yo le he firmado a cinco centímetros del agujero, ¿no? Y donde lo hace, y tú ves la mano dentro, pero no ves más allá, ¿no? Solo ves que sale aquello. Si te metes en internet, verás que hay todo tipo de comentarios, que si son miradillos de pollo, y que si son cosas que están preparadas, y trucos, realmente, si son trucos, están muy bien hechos, porque yo estaba a cinco centímetros en más de cientos de operaciones, y jamás he visto la más mínima cosa que me llamase la atención, ¿no? No, Paco, porque podría ser un truco de ilusionismo, es decir, hay gente que incluso... Claro que puede serlo, pero cuando lo ves a mano limpia, hacerlo cientos de veces, y estás allí en diferentes situaciones, en países, porque ya lo he visto operar en diferentes países, en Estados Unidos, desde varios de Asia y por toda Europa, inclusive España. Yo no he visto nada que me llamara la atención, pero al final, tampoco me lo cuestiono demasiado, por una razón muy sencilla, él trata a los pacientes, y muchos de los que trata mejoran, pero es ahí que es donde estamos en el terreno resbaladizo, en el cual dices, escucha, que es un ejemplo que les puse el otro día en la conferencia que hay en la presentación del libro, y digo, si yo como médico pudiese levitar y subir 30 centímetros del suelo, salvando todas las leyes de la física, y luego me pusiera a sanar el paciente con las manos desnudas, el paciente diría, ostras, si este médico es capaz de hacer esto, ¿cómo no me va a curar? Me va a curar, pero ¿estás hablando de levitar? No, no, te digo, te estoy haciendo una metáfora, si yo fuese capaz de hacer esto, el paciente, ¿qué diría? Bueno, claro. Es capaz de ir contra las leyes de la física, pues también me puede curar. Claro, claro, estamos hablando de... Eso es lo que pensaría. ...de la confianza ciega del paciente en que el sanador va a actuar ahí. Exacto, entonces esa confianza ciega ¿qué establece? Pues yo estoy convencido de que según la base de creer es crear, y por la ley de la atracción que tú crees algo firmemente, aquel dicho famoso de la fe mueve montañas, pues eres capaz de establecer cambios en tu cuerpo de endocrinos, de inmunidad, que son capaces de alterar todo esto. Entonces, técnicamente podríamos hablar con un lenguaje más sofisticado, con lo cual no nos entendería nadie, yo lo que he intentado en el libro es explicarlo de una forma llana y sencilla lo que podría ocurrir. Cuidado que siempre estamos hablando, entonces en medicina todo lo que no se pueda demostrar no existe, no está allí. Sí. Entonces, luego podemos hablar coloquialmente con un grupo de médicos y tener otro tipo de tono en la conversación. Claro, bueno, claro, todo lo que no se pueda demostrar pues no se puede valorar desde el punto de vista médico. Y ahí es donde está la confrontación que yo pues miré de ir un poco más lejos y decir, oye, pues si esta gente hace esto y no quiero usar la palabra curado, me gusta más mejorar. Si estos pacientes son capaces de mejorarlos, hay que estudiarlo esto porque ellos están haciendo algo que nosotros no hacemos. Sea lo que sea, claro. Yo digo, yo digo, la máxima siempre muy importante de toda la experiencia que he tenido todos estos años no he visto ni un solo caso grave de cáncer que se haya escapado, digamos, de la sentencia que tiene. Es decir, no ha habido una curación de esas como milagrosas. Me las han explicado, pero en mi experiencia yo no las he visto. No las has visto. Es que me han explicado que Zulanite me han visto, pero yo, seguirlas como he seguido cientos de pacientes, no las he visto. Ahora bien, el paciente que, como médico, sé que por la patología que tiene este señor va a vivir unos meses determinados, quizá no llera el año, y esta persona ha vivido cinco años, esto, tengo bastantes casos documentados. Y también es muy importante porque si tú dices que debe ir dentro de cuatro meses y voy a vivir cinco años, pues la cosa cambia mucho. Pero también cuando te pones a estudiar un poco el caso, son difíciles de valorar. Es una situación muy sencilla. Cuando los pacientes llegan a la sanación, ya no quieren saber más de pruebas de médicos y de diagnósticos que les dan. Ellos vienen con esa fe, ¿no? Entonces yo, como médico, les digo, oye, traeme una resonancia, o traeme una analítica, o que quiero saber cómo está esto ahora, o qué ha pasado. No quieren ni oír hablar. Entonces es muy difícil documentarlo porque no se prestan a ello. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí, yo pienso que la medicina hace su trabajo hasta cierto punto y luego hay un momento determinado en el cual el paciente puede estabilizarse o mejorar quizá por lo que se le ha hecho y además porque él va a ese sanador que le da esa confianza que él consigue a lo mejor, a lo mejor, cambiar esa inmunidad o esa respuesta de su cuerpo para mantenerse un tiempo determinado y no he llegado a ese final. Claro, Francisco, parece aquí que más que el poder del sanador sea el propio poder del paciente que cree en algo. Entonces, estas presuntas operaciones de las que hablábamos con Alex podrían ser pues una pantomima que el paciente cree y por el hecho de creer en ellas pues ya está actuando ahí, ya hay una mejoría. Por ejemplo, digo yo, yo respetuosamente no me atrevería a usar esa palabra de pantomima. Bueno, pantomima, una recreación. suficientes operaciones como para darles un respeto y decir pues que realmente hacen su trabajo. Me refiero que pudiese ser una recreación, el efecto placebo es lo que estoy queriendo decir. Pues si lo supiera sería motivo de otro libro. La verdad es que lo he investigado a fondo con cientos de operaciones que he visto y te puedo asegurar que no he encontrado al más mínimo punto de duda en que lo que hace está ahí. Y las respuestas de los pacientes la mayoría pues mejoran muchísimos y es beneficioso. Entonces no pongo nada en duda. En el libro no doy ningún artículo de fe ni soy dogmático al revés soy muy pragmático pero he de ser realista y además soy médico entonces necesito pues pruebas hasta cierto punto porque en el mundo de la sanación llega un momento que lo más importante es la fe y la fe que mueve montañas es muy importante que un paciente crea en su médico crea en ese sanador que le está haciendo aquel tratamiento porque es la principal ayuda que va a tener movilizar a su cuerpo. Claro, claro, claro. ¿Cómo se regula una cosa así? Porque claro entramos ¿verdad? Lo analicé un poco cuando me metí en ello y hablé con los colegios de médicos y en fin organizaciones profesionales y la verdad es que todo lo que no sea un título de medicina es muy complicado. Claro. Es muy complicado entonces la gente lo va más haciendo mientras no ocurra nada y no haya ninguna denuncia no pasa nada como en todo. En el momento que haya algún desastre del tipo que sea ya enseguida todos los estamentos te vienen a buscar para buscar algo con lo suyo ¿no? ¿Dónde está aquel papel? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el permiso? ¿Dónde está el título? Y la verdad es que funciona así y es un desastre porque hay gente maravillosa que está haciendo una labor estupenda desde el mundo de la sanación y que desgraciadamente pues no quieren primero ese reconocimiento y segundo esa posibilidad de estar mínimamente titulados y reconocidos para poder desarrollar esa labor con un mínimo de garantías. Bueno, eso está cambiando ¿no? Francisco, un poquito. Está cambiando últimamente está cambiando mucho pero no nos engañemos mientras no hay problemas no hace falta más que enchufar la radio o ver la televisión cada día que lo primero es no tenía el título tal o no tenía el permiso cual y mientras no pase nada no ocurre nada ¿no? normalmente la ventaja que tiene el mundo de la sanación es que normalmente pues no hay efectos secundarios yo lo que veo el efecto secundario principal es que también es verdad que hay mucho mangante claro, claro y mucho advenedizo que vende cosas que no existen y entonces juegan pues con esa desesperanza del paciente para sacar el dinero claro, claro en ese sentido sí que una regulación a lo mejor ayudaría pero claro es difícil ¿no? es muy difícil y así como en otros países está instaurado y piensa que los primeros fueron los canadienses al menos de mi experiencia quizá hay otro que pueda decir otras cosas pero en la mía hace unos 4 o 5 años canadienses luego franceses y ahora nosotros que hay hospitales inclusive aquí en Cataluña que han empezado a hacer reiki inclusive desansionación energética antes de quirófano antes de entrar en quirófano y después y estadísticamente han visto que esos pacientes que tenían necesidad de estar pues unos días determinados en la clínica pues se ha cortado a la mitad por lo que han hecho ¿qué les han hecho? pues han mirado de hacer de pues algún tipo de sanación para darles energía y que pudiesen afrontar mejor esa intervención y luego que el postoperatorio fuese más corto eso está pasando ya en en nuestros hospitales de hecho la presentación que hice anteayer aquí en Barcelona en la Casa del Libro para despegar digamos oficialmente el libro ¿no? me chocó en la tanda de preguntas unas doctoras de una pequeña ciudad cerca de Barcelona que estaban ya doctoras hablo de doctor con título que estaban haciendo unos tratamientos de sanación a pacientes en el mismo hospital en este sentido gente joven 30 años me chocó porque cuando levantas la liebre de esta noticia de que sanadores tendríamos que colaborar con los médicos ¿no? ese es el título te das cuenta que hay un montón de gente que ya lo está practicando que ya lo está haciendo que hay muchos médicos que escondidos o digamos no públicamente están haciendo una labor pues de este tipo y basta que salga alguien pues en este caso me ha tocado a mí que pueda decirlo para que luego mucha gente se suma a este carro ¿no? claro y es que en contrapartida están los otros que dicen que no bueno claro que también los hay hay gente pues médicos o no médicos que dicen que esto son tonterías y que no sirve de nada yo creo que siempre hay que tener lo que decimos en Cataluña hay que tener sentido común el sentido común sirve para diferenciar una cosa de la otra no todo vale no todo sirve y hay que tener el sentido común para discernir hasta dónde puedes llegar en el mundo de la sanación o de la medicina alternativa estás escuchando la clave oculta bien dice la física que todo vibra que toda materia es también energía creo que tú también has tenido contacto con personas que aplican este principio para sanar se trata de la terapia vibracional ¿qué relación has tenido tú? ¿qué experiencias? la vibracional especialmente va a ser el tema de mi próximo libro si es que existe y llego a hacerlo pero yo creo que en nuestro universo en nuestro mundo todo se mueve por vibraciones y entonces ¿qué ocurre? que las vibraciones es popularmente no sé cómo lo explicaríamos esto pues tú por ejemplo Miguel conoces a una persona te presenta a una persona y cuando ya se ha ido esa persona que ha durado esa presentación cinco minutos le comentas a tu amigo que tienes al lado ostras esta persona pues no sé no me cae bien y pobre es un buen tío pero hay algo que no me llega que no no sintonizamos no sintonizamos y no hablamos de nivel cultural y nivel social hablamos de de una percepción sí también en el sentido contrario ostras qué sintonía tengo con esta persona es estupenda es maravillosa lo contrario pues esas percepciones que no tienen un sentido ni una lógica son lo que nuestro cuerpo a modo de esa vibración conecta digamos como en el campo energético de la otra persona por eso hay personas que entran en tu campo pues de manera más fácil y otros pues que no y no por esto son malas personas sencillamente lo conectan con tu vibración si tenemos en cuenta esto que acabo de decir estoy convencido de que a nivel vibracional muchas de las enfermedades que tenemos podrían ser solapadas mejoradas si pudiésemos descubrir la manera de cómo acceder a nuestros órganos a través de unas frecuencias determinadas con unos sonidos concretos a modo de vibración bueno eso es lo que hace la musicoterapia a lo mejor sí es que está estudiado tú pones ya lo hacen tú pones una sinfonía de Mozart o de Bach a un paciente que tenga una patología concreta y puedes encontrar una mejoría determinada cuando si le pones una música punky de estas que mis oídos pues repelen y son imposibles de mantener durante un cierto rato pues no se obtiene mejoría y con nosotros sí Mozart era un gran matemático y todas sus partituras y las pasas luego al papel y juntas los puntos los puntos de la nota ves que establece un gráfico con unas curvas realmente bellas mientras que la música más electrónica más moderna pues todos son como como una foto pues de edificios que son todo cuadrados sí, sí, sí en este sentido es curioso que la sociedad que estamos construyendo artificial ¿verdad? con tantos productos y tantos componentes artificiales leo textualmente de tu libro dices el sistema biológico humano no entiende las ondas energéticas artificiales porque hablan lenguajes diferentes es decir estaríamos construyendo un mundo alejado de lo que es nuestra propia naturaleza y de la naturaleza que nos envuelve vaya cada vez más yo hice un curso con Jean-Jacques Bré-Luzot que es un medioestésico hace en Francia ¿no? es un test y viene aquí a hacer cursos y demás y sale en el libro le dedico varios capítulos porque yo no sabía que existían las producciones electromagnéticas tal como él las determina hasta que lo conocía él y conocer a él fue un dato curiosísimo que estaba de viaje en Bélgica me paro en una librería veo un libro que se llama Le Guérison du Mélson o no perdón Le Maladie du Mélson las enfermedades de las casas digo esto de las casas están enfermas lo compro esto era un viernes y llego al sábado a Barcelona ¿no? sí le digo me voy a una cena de una amiga y conozco a este señor que había publicado el libro al autor del libro al autor madre mía esto esto no es una casualidad aquí hay algo nos hicimos francamente amigos somos muy amigos ahora estuve en su casa estaba en la mía hemos impartido conferencias juntos en clínicas y bueno es una persona maravillosa y genial que dentro de poco pues vende aquí y seguro que será motivo de entrevistas y él me enseñó todas estas cosas y en el curso que hice en París una de las chicas que vino a hacer el curso digamos varios le dice sácate las gafas llamaba las gafas las pone encima de una mesa y con la antena de Lechet que es su aparato de medición empieza a medir y el plástico con que estaban construidas era anómalo no digo tóxico digo anómalo para la frecuencia que ella tenía es decir tóxico en un en un en el tema desde el punto de vista vibracional de frecuencia claro le hizo sacar el reloj que era un reloj con una pila hoy casi todos son con pilas pero es que hay algunos que esas pilas hace una cada segundo va haciendo como una no sé cómo explicarlo como una respuesta como un tic ¿no? y ese impulso esa es la palabra ese impulso que va haciendo el reloj no es compatible con el ritmo nuestro que tenemos a nivel pues de pulso cardíaco y es incompatible y lo altera pero es que luego con un aparato de medición electromagnética lo puso encima de la mesa y también bueno pues así hablamos de unas gafas de un reloj de la bufanda del cinturón de los zapatos estamos llevando encima nuestro montones de cosas que alteran la dinámica de nuestro cuerpo y entonces esto es terrible porque si luego solo falta que te hagan un pequeño empujoncito y pueda esa enfermedad que está a punto de salir o de instaurarse en ti si encima estamos con pues con prendas de vestido o en situaciones pues de polución electromagnética pues todavía se multiplican así se facilitan claro claro los componentes de las casas y ya no hay un detalle concreto que todos usamos y que desconocemos y que cada vez es más frecuente porque cada vez ves a saber lo que están instalando lo que se está probando bueno cuando estamos en una casa que limpia casas cuando sabes tú estás en cualquier casa sales de la ventana que se ve la calle y posiblemente delante de la ventana a dos metros pasa un cable de estos de electricidad que va con una palomilla cogida a las paredes bueno pues eso es verdaderamente dañino para la salud porque crea un campo magnético de unos 6-7 metros que es demostrable técnicamente y que si tienes tu cama a menos de ese espacio o tu sofá del salón te está alterando totalmente tus biorritmos del cuerpo y llega un momento pues que es dañino porque te puede alterar absolutamente todas tus constantes y puede hacer tus bajas de inmunidad que es lo que todos sabemos que provocan las antenas que nadie que tenga una antena en el pecho de su casa está de repetición de telefónica de hecho la red eléctrica misma de la casa perdón de telefonía sí 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 la red eléctrica misma de la casa la que va a través de las paredes dicen que también nos está afectando sí las redes eléctricas y no sé qué ha hecho él ha inventado unas cerámicas que tienen unas propiedades determinadas con unos hercios determinados y claro como la casa te la has de quedar no la puedes no te puedes vender la casa por una cosa así entonces él lo que ha hecho es reconducir esas ondas y hacerlas compatibles con el lenguaje humano o sea nosotros tenemos un cuerpo en el cual hay una respuesta a unos hercios determinados y él lo que hace es convertirlas en compatibles en vez de hablar lenguajes diferentes hace como un filtro que hace que sea ese lenguaje comprensible para las dos partes tanto para la casa como para el individuo que vive en ella bien yo lo he visto ir a las casas con pacientes que tenían patologías que no eran muy definidas no eran enfermedades concretas no puedo dormir tengo insomnio tengo dolores tengo mialgia ha sido diagnosticado el fiamialgia que es un cajón que usamos los médicos para poner ahí adentro y ponemos todo lo que no sabemos bien bien lo que es y cómo se cura entonces ¿qué ocurre? que él les hace este tipo de tratamiento a los habitáculos a las casas y te puedo asegurar que yo he visto que en poco tiempo en menos de un mes la vida les cambia a los individuos que viven dentro de ellas bien esto suma los químicos tóxicos ambientales los aditivos alimentarios que si bueno yo te he explicado los cuatro casos que yo he vivido claro que hay mil cosas claro claro me refiero una norma una norma que existe en Francia que está prohibido construir casas donde ha habido batallas batallas de guerra ¿y eso? eso está escrito esto no me lo he escrito yo ¿pero por qué? y en la India también está digamos a nivel legal pues porque como ha habido muertos y se piensa que los espíritus de los muertos pues pueden anidar en esos sitios donde se murieron donde ha habido batallas realmente importantes no dejan construir urbanizaciones ni casas porque podría haber una impagnación para que las casas podían estar invadidas de esos seres te hablo del gobierno francés y del gobierno indio que los tienen en su ley ¿pero esto será alguna ley a lo mejor un poco de estas antiguas o es algo no, no en absoluto en absoluto porque precisamente los arquitectos franceses con los que yo he hablado que cada vez miran más pues todo no solo que la casa mire al sur sino normas del fenshu y demás que no que sean acordes con el paisaje los colores las aventuras en fin, todo no son normas realmente nuevas no son antiguas para nada bueno, muy interesante me das pie además a preguntarte sobre los médiums porque tú también has intentado acercarte de un modo empírico para tratar de desentrañar lo que está pasando ahí tú crees que realmente que hay gente con capacidades mediúmnicas que puede captar mensajes de otros planos ¿qué has indagado sobre esto? ¿qué podrías explicar? es que es lo que más me ha enseñado lo de los medios es lo que más me ha enseñado porque para mí es incomplensible que una persona que no conozcas absolutamente de nada te haga un repaso bastante acertero de lo que ha sido tu vida anterior que es la única manera que tienes para comprobar si es cierto o no entonces todos nos han dicho cosas en momentos determinados y a veces lo que quieres es que realmente quieres escuchar lo que quieres escuchar que te digan cosas guapas y bonitas pero lo que está claro es que cuando he visto gente que tiene estas capacidades que realmente para mí son gente seria porque he conocido de todo yo creo que no todos tienen las mismas capacidades los que nacen con ella con esa capacidad pues están digamos en un grupo y los que lo tienen después pues es como otro grupo los que lo tienen de nacimiento realmente para mí el cuerpo es como más que el cuerpo la mente es como si esa información que tenemos dentro tuviésemos un acceso de 10 puertas para llegar a ella y hay gente en los médiums que son capaces de pasar una puerta o dos o tres y hay otros que pasan nueve y si pasan nueve llegan a la información que está al final de todo contra más puertas pasas mejor eres ¿vale? pues dicho esto hay de calidades como en todo pues hay gente que yo creo que es capaz con un lenguaje vibracional de acceder a esa información que creo que todos pues llevamos dentro y por eso pues son capaces de hacerte un análisis de lo que ha sido tu vida en el pasado y es cuando si es capaz de hacerlo en el pasado cuando ella no te conocía en tu vida y te dice cosas del futuro pues porque no creerla pero como es que me acuerdo a mí yo las he creído y luego cuando ha llegado ese futuro de esas cosas que esas personas comentaban se cumplió tal cual entonces si se cumple tal cual mi pregunta es ¿cómo? ¿cómo caray lo pueden saber? sí y eso es la explicación que veo en el libro que a un acercamiento pues cercano desde el punto de vista digamos pseudomédico porque es evidente que no se puede saber pero bueno me acerco bastante a conceptos más que nada para que venga otra persona detrás otro médico o no y pues poder seguir a la borde de lo que yo he empezado y decir bueno pues si este al menos lo contempla hasta este punto vamos a ver hasta dónde podemos llegar claro no descartarlo tampoco de buenas a primeras no porque si te dicen cosas y además cosas que han ocurrido a mí cuando hubo el tsunami de Asia sí yo un mes antes había habido más de dos personas que me lo habían comunicado sí sí es curioso pero sí 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 que vivían muertos que vivían niños ahogados yo lo sabía un mes antes lo que no sabía es dónde iba a ocurrir pero como esto me han explicado montones de cosas sí 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 pero esto más que mediunidad no es videncia a francisco sí pero hablamos bueno un poco con términos hablamos de casi de casi lo mismo lo importante no es hablar de una o de la otra sino realmente esta gente que tienen percepciones o capacidades especiales las tenemos que meter en el hoyo y decir estos son mangantes o son paparruchas esto no hace falta escucharlo todavía crees en esto parece mentira con los estudios que tú tienes y demás bueno te has parado estudiando te has parado escuchando has mirado lo que te han dicho si luego se ha cumplido y cuando ocurren estas cosas te haces preguntas y yo pues miro de responder algunas nada más es que francisco parece que vivamos no sé la impresión escuchándote ¿verdad? de que vivamos una especie de época de oscurantismo donde la razón o eso que se ha venido a llamar razón que no creo que sea demasiado razonable por otro lado ir descartando lo que no nos cuadra donde eso se ha puesto como Dios ¿verdad? como una especie de cosa muy rígida que no nos permite mirar más allá estamos en una edad media a lo mejor también del pensamiento no yo no diría tanto pero lo que sí es verdad es que el fundamentalismo es malo en todos sus sus niveles ¿no? yo creo que aquí se realiza pragmático y sobre todo es siempre el consejo que doy cuando me lo preguntan respeto no puedes menospreciar a otra persona porque no tenga tantos títulos como tú o tantos estudios y a lo mejor aporta una idea que es magnífica estupenda del orden que sea es igual yo creo que es muy importante escuchar a los demás y siempre pueden aportar algo ayer me preguntaba a una persona en la web ¿cómo es que una persona de mi edad con todos los estudios y digamos experiencias que puede tener se fue a escuchar a una persona pues como Matías Matías de Estéfano que es un chico joven de 20 pocos años que te da un nuevo concepto y una nueva visión de la vida claro así coger tu abrigo de humildad y sentarte a hablar con aquella persona a ver qué te cuenta y tenerlo en balón y inconsidera hacia algo sí, sí no creerse ni descartar cosas o sea estamos ahí para ver ¿verdad? para ver qué hay de cierto no puede decir es tan prepotente decir yo lo sé todo o yo no me creo nada porque ¿sabes qué ocurre? esto es muy importante y además es una realidad y más en el tema de la medicina cuando tú te encuentras un familiar cercano o un amigo cercano que está enfermo grave y que ya ha pasado por toda la vida esa incama que hacemos pasar a los médicos de todos esos tratamientos y diagnósticos y al final ves que el paciente pues no consigue salirse que coges a lo que sea ¿no? es cuando muchas veces en esa situación entra en el mundo de la sanación y esas personas que no creen para nada cuando mejora ese paciente no digo que lo curen pero mejora ese paciente dicen no, es que ha sido un milagro en vez de decir pues mira lo han curado no sé cómo pero está mejor claro, claro es así de sencillo no pasa nada aunque lo diga un médico como yo con 40 años de ejercicio detrás no pasa nada hay que ser de vista ¿ha mejorado? bueno, pues ha mejorado otros quizás dicen que han mejorado y no es verdad bueno, pues consideremoslo también bien, pues queda por hablar de los chakras no me lo quiero descuidar de hecho queda por hablar de muchísimas cosas porque es un libro muy muy extenso pero los chakras no podemos descuidarlos te has acercado a ellos y has tratado de entender qué hay ahí porque parece que haya gente pues realmente que se aplique pues no sé piedras en las manos o la acupuntura por ejemplo también ¿verdad? en los meridianos parece que tengamos un sistema energético en el cuerpo como contemplan las medicinas orientales ¿qué puedes decirnos de los chakras? bueno, hace 5.000 años los chinos ya dijeron muchas cosas puntos energéticos meridianos y demás puntos de acupuntura y no sé por qué no entiendo cómo en la medicina actual pues no se contemple como tal porque no podemos tocarlo no podemos medirlo porque no podemos tocarlos o verlos en una resonancia o una eco cuando estuve con John Jack haciendo los cursos con él y las diferentes veces que lo he visto la SANAP va con unos aparatos rudimentarios que no me refiero a la antena de DC sino con un detector con una amarilla que en la punta hay una bola y la bola de madera y entonces lo pones que esto se ve en los vídeos de internet de Paco La Cueva que están colgados los pones en los puntos donde están los chakras y ves que sin hacer nada cualquier persona lo puede probar ves que aquello empieza a girar ¿no? y si lo pones más arriba o más abajo pues no y la persona que tiene ese chakra cerrado pues no se mueve entonces puedes hacer el diagnóstico de cuando pues un chakra pues funciona bien o no y bueno yo he intentado hacer un acercamiento más técnico de cómo ocurre y está ahí pues con vídeos y fotos para que la gente lo pueda entender pero los chakras no son más imaginemos las branquias de un pez ¿no? pues lo mismo por ahí respiran ellos y por los chakras yo creo que es un sistema que modula nuestro paso energético de dentro a fuera y de fuera adentro ¿no? entonces cuando nos ocurre algo a nivel emocional o a nivel físico esas ventanas pues se quedan medio cerradas o medio abiertas y es tan mal una cosa como la otra porque si se quedan abiertas no hay filtro y todo pues llega adentro y si se quedan cerradas no puede salir lo que tiene que salir del cuerpo hacia afuera y es ahí donde entran pues muchas veces las emociones en un capítulo de emociones en el cual digo las emociones si están mal transitadas una emoción determinada puede llegar a provocar y producir un bloqueo y ese bloqueo pues puede provocar una inflamación y esa inflamación un quiste y del quiste pues vamos a cosas más serias entonces es muy importante los preámbulos de cualquier enfermedad que es lo que a veces no contemplamos ¿no? es decir que una enfermedad una cosa que se manifiesta de manera física podría tener su génesis en una emoción a lo mejor en un pensamiento en algo más sutil no por una sola vez única a no ser que sea muy fuerte la muerte de un familiar o una desgracia pero a base de días y de días de llevar pues situaciones de manera anómala mal transitadas yo digo ¿no? que hay que ser optimista y hay que dejar las cosas feas atrás porque si no te quedas dentro y aquello sí que puede provocar enfermedades y luego pasarlo de siempre se altera tu sistema endocrino se altera tu sistema inmunitario y es cuando esa baja de inmunidad abre la puerta totalmente a que venga cualquier virus bacteria o lo que sea y se apodere de ti bien bueno me gustaría acabar hablando de la neuroplasticidad porque es un tema que tocas en el libro en las conclusiones y creo que es una cosa también pues muy llamativa ¿de qué se trata? ¿qué es este palabra? neuroplasticidad hay un capítulo ¿no? que hablo de ella ¿no? que pongo un cerebro nuevo cada día ¿no? neuroplasticidad que en el blog como veo todas las estadísticas de las entradas es alocinante porque han entrado más de 50.000 personas solo para ver si el capítulo es el capítulo estrella más de 180.000 personas que han entrado ¿no? en el blog con 200 y pico mil páginas vistas esto vamos ni un jugador de fútbol lo tiene por eso estoy un poco muy sorprendido ¿no? de la cantidad de interés que hay por esto la neuroplasticidad es crear vías nuevas con la necesidad del cuerpo entonces hago ejemplos muy mundanos en el libro para que se pueda entender por ejemplo tú y yo tenemos una edad determinada no somos niños tenemos que aprender por ejemplo un idioma nuevo ruso vamos a hablar ¿no? entonces como no lo sabemos empezamos a hacer clases ¿no? y en nuestro cerebro que hay unas una serie de neuronas vamos a decir pues que son para hacerlo corto 10 neuronas que de pronto tienen que empezar a aprender esta nueva lengua ¿no? entonces cuando tú te pones a hablar porque lo hablas siempre tú estás haciendo tu vida normal y llega un momento que vas a clase los miércoles a hacer la clase de ruso bueno pues cuando en ese momento vas a hacer esa clase esas 10 neuronas que están alojadas y dormidas allí pum se reagrupan se ponen todas a trabajar conjuntamente y se suman allá el sistema neurológico que tenemos para poder hablar en ruso ¿de acuerdo? bueno pues a base de ese reclutamiento de neuronas que no trabajaban en esto llega un momento que se reclutan muchísimas para poder hacer ese nuevo ejercicio bueno pues esto es la neuroplasticidad la capacidad que tenemos de reagrupar neuronas para desarrollar una actividad concreta y por lo tanto la capacidad de mejoramiento o de moldear nuestra propia no sé si llegar a decir moldeamos nuestro propio cerebro nuestro propio cerebro cada día es diferente al anterior porque lo moldeamos por eso está esa frase que sale en la página 228 creo que dice que creer es crear creer es crear es algo firmemente y realmente por la ley de atracción vas creando esa esa sinapsis que ese sinapsis son las conexiones que hay entre las neuronas que se agrupan entre ellas algunas que no iban a hacer esa función porque tenían otra tenían otro cometido si lo hablásemos en una empresa pues eran por ejemplo los que barrían digamos por dentro de la fábrica y ahora viene el jefe y les dice no además de barrer cuando vamos a hacer las clases de ruso vosotros vais a poner pues el cassette en marcha ¿vale? tienen dos trabajos el que tenían más el que ahora tenemos de nuevo hasta que llega un momento que todos los de la fábrica se dedican a hacer eso en un momento determinado y eso es esa capacidad que tenemos de moldear nuestro cerebro bien con todo lo bueno que nos puede aportar claro sí claro claro además la Mónica Hall en su en su tesis dice no se alejó mucho ya de lo que de este de este concepto y hablamos del año 1900 y poco pero con los años hemos visto pues que realmente podemos crecer en este ámbito ¿no? bien pues vamos acabando yo con 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 solo una conclusión porque tú creo que te has encontrado como has comentado gente que que bueno pues a lo mejor le ha llamado mucho la atención lo que estabas haciendo y a lo mejor se ha apartado ¿no? ha dicho pues no creo que Paco esté siguiendo el mejor camino pero creo que has encontrado muchísima gente a lo mejor hasta te ha sorprendido que mucha gente te haya apoyado y se haya abierto a tu mensaje no me he quedado parado porque no te puedes imaginar las entradas las miles de entradas en el blog esto en primer lugar que significa un interés importante y segundo los cientos de mails que tengo y apoyo y que de médicos también en profesionales de la salud de dos tipos de personas una de mil pacientes con patologías que me las explican y a ver si les puedo ayudar y yo también de sanadores de todo tipo de aquí pero es que también del extranjero me han enviado cartas de Hong Kong de Alaska de Nueva York de Australia de todo castellano parlantes que están en todo el mundo que me dicen lo que hacen ¿no? técnicas rarísimas que yo desconozco y que me apoyan y me dicen que ya era hora que el médico se te viese a decir esto digo no si lo único que he dicho yo es explicar experiencias que no me cuadran como médico nada más no digo que nos tengamos que buscar en toda la medicina alternativa lo único que he dicho es que como médico no entiendo muchas de las cosas que ocurren nada más pero están ahí claro pero están ahí yo creo que hay que investigarlas investigarlas desde el punto de vista real sin que pase nada ni sin que haya otros profesionales que digan ostras esto no puede ser o sea seamos serios la seriedad no radica en esto la seriedad radica en que esa experiencia que podemos obtener llevarlas al final para ver si realmente hay algo que decide o que tratar ¿no? claro 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 bien pues entre dos aguas un libro donde como decíamos y como hemos visto se combina la experiencia directa del doctor Francisco Barnosell con una aproximación científica a todo lo que él ha podido ir viendo con sus propios ojos y un placer de verdad hablarlo contigo y adelante espero que salga ese segundo libro y que podamos hablarlo pues en cuanto salga muy bien pues muchas gracias a todos y por darme la oportunidad de lanzar ese mensaje que yo creo que nadie está en posesión de la verdad absoluta en nada y en un momento como los que vivimos actualmente de crisis de todo es importante que tengamos las ideas claras y siempre y cuando podamos ayudar al paciente a mejorar usando técnicas válidas pues ahí queda ese mensaje gracias Francisco hasta pronto gracias adiós La Clave Oculta síguenos en Facebook Twitter y en el blog del programa laclaveoculta punto blogspot punto com escúchanos en iVoox y en EDENX la radio del misterio